Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? México y Polonia empataron sin goles el partido correspondiente al Grupo C del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, que les enfrentó este martes en el Estadio 974 de Doha. México llevó gran parte de la iniciativa, pero en la más clara ocasión la tuvo Polonia, que dispuso de un penalti que no pudo convertir Robert Lewandowski en el minuto 58, y que le desvió el memo Ochoa, que a los 37 años disputa su quinto Mundial. Arabia Saudí, que protagonizó la gran sorpresa del Mundial al derrotar 2-1 a Argentina, lidera el Grupo C con tres puntos, dos más que México y Polonia. Pará, porque empataron México y Polonia y nosotros sufriendo, y la mejor noticia que tuvo la Argentina fue justamente este 0-0 en el Estadio 974, 947, no tengo ni idea cómo se llama, pero por suerte el memo Ochoa le tapa ese penal a Lewandowski, para alegría del pueblo mexicano, pero sobre todo para la alegría del pueblo argentino, estábamos esperando un empate, y si era 0-0 mucho mejor para que no se vayan con diferencia de gol. Imagínense que Argentina hoy tiene que festejar justamente esta aparición del memo Ochoa insólito 5 Mundiales para taparle ese penal a uno de los máximos delanteros del mundo. Digo que Polonia me pareció un equipito, y la verdad me sorprende México. Creo que no estaba tan cagado con un mexicano desde que entré en un cabaret en Tijuana, tremendo cagazo con México, Chucky Lozano, crack. Ya no tengo ganas ni siquiera de hacer chistes con el Chavo del Ocho, con México. Lo que juega el Chucky Lozano, increíble. La semana pasada fuimos a Girona a ver el amistoso de México frente a Suecia, y uno no entendía por qué Chucky Lozano jugaba en el segundo tiempo, y Raúl Jiménez lo mismo. Bueno, terminó entrando Raúl Jiménez, pero el Chucky Lozano le cambia la cara a México. Sin dudas, es otra cosa con el Chucky Lozano adentro de la cancha. Funes Mori fue a Tarly Lobotini, Funes Mori no juega, Henry Martin de 9, y en la mitad del terreno de juego creo que tiene un buen futbolista México, pero sobre todo tiene las bases desde el fondo. Un equipo que cambió mucho del partido frente a Suecia, donde le dieron un baile bárbaro, y Martino lo fue planteando parecido a lo que podía llegar a ser justamente este choque ante Polonia. Polonia no jugó como jugaba Suecia, sin dudas. Polonia fue muy light. México lo encaró varias veces, en la mitad de la cancha creo que tiene lo mejorcito. En el fondo me parece que hay algunas fallas con Montes, con Gallardo, creo que tiene alguna falla donde Argentina puede llegar a entrarle, pero con el Chucky Lozano está lo mejorcito que tiene, y con el número 10, con Alexis Vega, que tuvo dos, tres remates, que después lo terminaron sacando, pero sin dudas fue lo mejor de México en la noche de catar un gran partido del equipo del Cata Martino, porque mereció ganar, insisto. México, un equipo así de chiquito, un equipo que viene con jugadores de experiencia, que viene con Herrera, que viene con Guardado, que viene con Ochoa, que viene con Edson Álvarez, que jugó bien, que viene con un plantel muy grande, y con una renovación también en el medio de futbolistas que se quieren meter, ahí el hijo del Chaco Jiménez, algunos jugadores que es como que están asomando, pero sabido es lo de Chicharito, lo de Javier Hernández, le gustaba la joda, le gustaban las mujeres, le dijeron afuera, el Cata Martino es un tipo que prioriza mucho los grupos, entonces, un chabón que se fue de joda, creo que en San Antonio, no me acuerdo dónde, metió mujeres en la concentración, le dijeron, bueno, listo, afuera, el Cata Martino hizo lo mismo en Argentina, no convocando a Icardi, cuando todo el mundo pedía que Icardi jugara en la selección argentina, el Cata dijo, no, yo acá priorizo el grupo, si el grupo no lo quiere, no lo convoco, lo mismo con Chicharito, el grito de guerra del pueblo mexicano, es Chicharito, Chicharito, y el fuera Tata, y hoy el Tata Martino le da un punto a México, un punto importante, porque queda segundo con Polonia, y ahora empieza el Mundial, porque tendrán que matarse entre ellos, viendo qué pasa el día sábado, justamente en el partido que México va a jugar, frente a la Argentina, y nosotros de este lado, y la verdad que lo vivimos con cierto nerviosismo, yo estoy intranquilo, yo estoy como que, esperaba mucho menos de México, esa es la verdad, esperaba un México al que lo desbordaran, esperaba un Ochoa comiéndose goles boludos, como cada vez que veo un partido donde ataja el meme Ochoa, se come un gol boludo, no pasó eso, tapó dos, tres pelotas, el penal fue un penal doble, porque en realidad fueron tres penales, lo empuja, lo agarra, y después el arquero va y lo rompe todo, clarísimo penal, y después Lewandowski, o sea, un tirito, creo que Lewandowski es un juego normal, normal, muy normal, muchos lo venden como Lewandowski, la gran figura del Barcelona, que lo compraron en no sé cuánto, un jugador no te hace la diferencia, por ahí Cristiano Ronaldo sí te puede hacer la diferencia en Portugal, ahora, Lewandowski es todo lo que tiene Polonia, la verdad que a mí no me asusta, yo no estoy asustado viendo este Polonia, que casi no cruzó la mitad de la cancha, un Polonia muy levianito, por ser un equipo europeo, estos equipos europeos del este, que se supone que son rudos, que se supone que meten, que chocan, que tragan, bueno, como los escandinavos, como Suecia también, de ir a friccionar, de hacértela difícil, de correr mucho, vos lo ves pasar por la banda, y en general son equipos bastante duros, yo lo vi en Polonia muy levianito, imagínense que para no poder con este México, que volvemos, hoy jugó un gran partido de fútbol, y el hincha mexicano tiene que estar contento, porque yo los vivo criticando, el que consume esto sabe que le vivo pegando al fútbol mexicano, me parece muy pobre, obviamente ahora no lo voy a hacer tampoco, por una cuestión de que Argentina va a jugar una final, el día sábado con México, imagínense que no estoy en condiciones de cargar a nadie, de entrada en este mundial, veremos más adelante, qué es lo que ocurre, yo creo que Argentina le tiene que ganar a México, tiene la obligación de ganarle a México, tiene la responsabilidad, nombre por nombre, de ganarle a México, sin lugar a dudas, acá México se hizo local, en Qatar, es una de las elecciones que más hinchas trajo, obviamente tiene que ver con la cantidad de millones, y millones de habitantes que hay, no solo en México, sino también en Estados Unidos, y aparte en el resto del mundo, pero vinieron mexicanos de todos lados, coparon por supuesto el estadio, y los mexicanos están confiados, uno creía, hablando con los mexicanos en la calle, en el sub, de que por ahí el hincha mexicano era como, ya está, no tenemos nada que perder, no, no, los mexicanos vienen a clasificar, los mexicanos juegan mal, pero te dicen, nosotros somos México, somos México, y vamos a clasificar para ellos, el Chucky Lozano, es su Messi, uno lo puede tomar como meme, pero la verdad que con el Chucky Lozano, enganchas otra cosa, Raúl Jiménez, que es su carta goleadora, sigue lesionado, o por lo menos le falta ritmo, entonces no termina ingresando desde el arranque, lo ponen a Henry Martin, que para mí es muy livianito, y después con el número 10, con Alexis Vega, que tiene buena pegada, el tipo triangula bien la pelota, es de lo más interesante, que tiene México junto a Edson Álvarez, y después ha guardado que no jugó, y después algunos futbolistas, que también cuando los ves decís, che, ojo, ojo con Rodríguez, ojo con Antuna, ojo, no es un México, al que le podemos ganar tranquilo, 8 a 0, no, es un México al que Argentina le tiene que ganar, por la responsabilidad que tiene de ser Argentina, pero hoy el equipo del Tata Martino, se plantó frente a un europeo, y la semana pasada, perdió frente a un europeo, dando pena, dando lástima, porque este México, que jugó contra Suecia, era el chavo del 8, yéndose de la vecindad, una vez que lo acusaron de ratero, daba una lástima, pero daba pena cargarlo, directamente, y este México, todo lo contrario, este México fue, un México, yo no digo arrollador, no digo que lo apabulló, a su rival, pero sí que quiso ganar el partido, sí que sabía, que si hoy México, le ganaba a Polonia, después jugaba con Argentina, y tal vez sacándole un empate a Argentina, ya estaba en octavos, México que entró por la ventana, México que clasificó atrás de Canadá, de Canadá, que juega con paraísos fiscales, y con islas del Caribe, que juega contra cualquiera, partido fácil, y lo único que tenía que hacer México, era ganar a Estados Unidos, eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible, y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!